Hola, mi nombre es Narsa Ruiz, yo soy directora de programación del Festival Internacional de Cine de Monterrey. Y bueno, ahora vamos a hablar, o estamos hablando de la película de tu vida. La verdad es que para mí es como muy difícil hablar de una sola película de mi vida. Me dedico a esto, me encanta el cine, veo muchísimas películas cada año. Hay muchísimas películas que me han marcado, que me gustan. Pero bueno, si tuviera que decidir una probablemente sería Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar. Las películas de Pedro Almodóvar de los 80, Atame, Kika y esta de Mujeres al borde de un ataque de nervios son divertidísimas, desenfadadas, los personajes muy psicodélicos. sacados parecería de alguna especie de universo paralelo. Y creo que el descubrir este cine donde era posible ser histérico y donde era posible mostrarse con todos estos sentimientos a flor de piel y que las mujeres eran heroínas, pero eran heroínas no de caricaturas, sino de carne y hueso, con llantos, con alegrías. Me pareció toda una revelación. A mí de verdad de esta película me parece que es una joya, es una de mis favoritas. Y bueno, invitarlos a esta onceava edición a que nos platiquen, a que nos comenten cuál es la película de su vida. Todos tenemos una por ahí guardada. Y recuerden, los pueden con el hashtag La Película de Tu Vida en Twitter, a través de arrobaficmonterrey, comentar cuál es la película de su vida. Y los invitamos en la sala de cine para que disfruten de los excelentes títulos que tenemos este año en la competencia oficial.